Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomanera. Vamos a analizar Bitcoin de la mano de BTCC, que te da por un depósito de 300 dólares o más, pues te da 100 dólares, o sea que te registras, haces un depósito de 300 o más y te dan 100 dólares. Y si haces un volumen acumulado de 70.000 dólares, te dan un bono automático de 30. Así que esto, fantástico, hasta fin de mes. Bitcoin. Este es el gráfico diario, ha llegado a la zona de techo de los 69.000, 70.000 y hoy lunes se nos ha caído, por eso estamos haciendo el vídeo. En cualquier caso, el gráfico Heiken Asi, pues vemos la primera vela roja y como vemos la primera vela roja nos salimos. Fijaos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez velas verdes. A primera vela roja, que es la de hoy, te sales y a otra cosa mariposa, que además coincide con RSI sobrecomprado. Es que tampoco tiene mucho misterio esto. O sea, hoy ha tocado máximo y ha hecho el giro, ¿vale? RSI sobrecomprado, zona de 73, 74. ¿Hasta dónde caerá? Pues lo vamos a dejar caer tranquilamente, no tenemos prisa. Lo normal es que el primer soporte sea 66.000, 66.500. Este es el primer soporte. En esta zona de aquí es el soporte. Y luego, ¿el siguiente soporte? A ver, todo esto es la zona de soporte, ¿vale? Entre 60 y 6.500 y 64.500. Está muy emborrido. Pero bueno, ¿podemos ponernos cortos? La respuesta es sí, aunque seguramente haya muchos mejores valores para ponerse cortos que Bitcoin. Y entonces cerramos hoy y ¿cuándo volvemos a entrar? Cuando veas la primera vela verde. Ni más ni menos. Esto es muy sencillo. Se cierra en sobrecompra con la primera vela roja. Ya está, ¿vale? Ya lo hemos dicho en bastantes vídeos anteriores. Estás corto o no estás, esperas a que caiga y en la primera vela verde, cuando se haga, aquí por ejemplo, hubo una, dos, tres, cuatro, cinco velas rojas. Aquí ha habido como diez o doce velas rojas. Bueno, pues tú tranquilo. Pensábamos que iba a corregir. La respuesta es no. Pero como el RSI está sobrecomprado, pues le interesa bastante caerse, ¿vale? Si pones un gráfico de velas normal, fijaos que la sobreventa, pues es bastante clara, ¿no? Lo cual, le dejamos que se mate tranquilamente. Que para eso está el gráfico. O sea, cumple las leyes. ¿Dónde podremos volver a entrar? Seguramente en esta zona de RSI 40-45. No hay que complicarse la vida. Esto es una subida. Pues vamos a dejar que la corrección fluya. Un abrazo y hasta siempre.